Dos trabajadores de una construcción fallecieron al ser atropellados por una retroexcavadora que circuló sin control en una pendiente en la colonia Hacienda del Rosario, en San Pedro. Otro obrero resultó con golpes leves luego de que alcanzó a brincar. Agentes ministeriales capturaron a un hombre presuntamente implicado en el homicidio de un ex policía de Escobedo, que luego fue enterrado de manera clandestina en una casa. Pedro Abram, de 51 años, fue internado en el penal de Topo Chico. Tras los constantes ataques a policías estatales, el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fassi, anunció que Fuerza Civil se centrará en el combate contra el crimen organizado y dejará a las administraciones municipales la atención de faltas menores. Socorristas de la Cruz Roja trasladaron a un hospital a un hombre que resultó con una lesión en un tobillo tras ser atropellado en la avenida Constitución. El percance se registró el pasado jueves, pero el lesionado se había negado a recibir ayuda. la Cruz Roja trasladaron a un hombre que resultó con un hombre que resultó con el un hombre que resultó con una acción de faltas menores. Gracias.